bueno chicos en el vídeo de hoy vamos a ver como bueno aquí tengo una fuente de alimentación que podéis ver de 12 voltios vale y lo que voy a hacer aquí es colocar otra que va a ser regulable hasta 36 voltios vale con otros dos conectores ya tengo aquí todo premarcado y lo que voy a hacer ahora es soldar los conectores vale de los conectores de los cargos de los conectores lo que vamos a hacer es aplicar un poco de estaño en el terminal y una vez que tenemos estaño en el terminal y en el cable lo que hacemos es pasamos a soldarlo al tener estaño en ambos lados con dar calor es suficiente vale como veis está soldado vamos a hacer lo mismo en el otro aplicamos estaño que lo que vamos a hacer Ponemos el cable y damos calor. Vale, lo que vamos a hacer ahora es colocar una funda termo retráctil. Para que no haga mal contacto. Normalmente estas fundas con la pistola de calor derriten bien, pero bueno, ya que tengo aquí el estañador, le voy a dar con el estañador para no ir a buscar la pistola. Vale, y como veis queda totalmente perfecto. Pues nada, vamos a soldar el otro, cortamos, hacemos los cortes de los agujeros y seguimos con la instalación. Vale, para hacer el corte yo lo que voy a hacer es hacer un agujero en cada esquina y después para que después el corte quede perfecto al meter la sierra. Vale, yo aquí he utilizado una canaleta de plástico de 80, 80-100 por dos motivos. Uno, porque así, como podéis ver, me cobre todo el cableado y otro porque así, con todo lo que tengo aquí, también me hace un poco de aislante para posibles electricutaciones o lo que pueda pasar, descargas o lo que sea. Entonces nada, vamos a coger la sierra y vamos a cortar ahí. Vale, para hacer el corte, después de hacer los agujeros, lo que voy a utilizar es una herramienta multifunción porque como ya tengo esto preinstalado y aquí no tengo la dremelo ahora mismo, pues lo voy a hacer el corte y si no queda muy bien lo repaso con el cúter. La del cútero El corte ¡Gracias! Vale, el corte está hecho Voy a probar, repasar bien las esquinas con el cúter Y vamos a ver si entra el regulador Ya lo tengo todo bien escuadrado Como podéis ver Al hacer el corte con la multiherramienta Vibraba muchísimo porque yo no puedo separar esto Porque tengo todas las conexiones hechas por detrás Vale Y entonces ahora lo que voy a hacer es colocar El regulador, los conectores Vale La conexión al regulador ya la tengo aquí Desde esta fuente Vale, desde esta fuente de ahí Que ya la tengo conectada Tengo aquí los dos cables que entrarían al regulador Vale, entonces voy a conectar estos cables al regulador Hacer la salida Y conectar los conectores de banana Vamos allá Vale Lo que hacemos es esto Lo vamos a meter por aquí Obviamente aquí tengo el interruptor y está apagado Tenemos esto por aquí Conectamos por aquí Conectamos por aquí Conectamos por aquí A donde la depresión Y la tuerca Y la tuerca Apretamos Vale Vale Sin la tuerca de plástico no podemos meterlo Porque si no No hace buena presión Quería evitarla porque me queda mucha holgura Pero tenemos que meterla para que podamos apretar bien Una vez conectados los terminales Enganchados con el tornillo Vamos a conectarlo todo a la placa Vale Aquí como veis Nos indica Salida Y entrada Vale Entonces lo que vamos a hacer es Entrada de positivo Negativo Negativo Vamos a cortar un pelín Que no salga nada para afuera Para evitar problemas Salida Salida Positivo Y salida Y salida Negativo Vamos a comprobar Que funciona Antes de Vale Correcto Entonces ahora Lo vamos a meter en su sitio Ya tenemos La tapa colocada en su sitio Vale Voy a meter Tal que así Pero creo que tenemos un problema Ahora igual me ha pasado un poco Cortando Vale Lo que haremos Si se mueve Si se mueve mucho Echarle un poquito de cola por el interior Vale Y que se nos quede sujeto La salida con su USB Funciona Vale Los cargadores De los talados a batería Funcionan Y la fuente regulable Funciona Vale Aquí A ver Que espera Que voy a cogerlo Bien Para ver Vale Este regulador Vale Aquí Se regula Los voltios Hasta 30 Más Y menos Vale En la pantalla Podemos tener la opción De ver Los amperios en consumo O sea Encenderla O apagarla Vale La salida Encendemos la salida Y aquí Tenemos la opción De ver El tiempo Los amperios Y los vatios Hay amperios Ahora Vale Después Este regulador También Tiene la opción Que puedes regular El máximo de amperaje Que quieres El máximo de voltaje Y el mínimo de amperaje Y el mínimo de voltaje Vale Aquí tenemos la salida Y nada Y ahora Pues vamos a calibrar A ver que tal Con un polímetro Comprobar que tal Está la salida Bueno Pues vamos a conectar El polímetro Vale Y comprobar Como está De calibrado el regulador Entonces Aquí Estos conectores Llevan un agujerillo Vale Que nos va a ayudar A conectar Epa Nos va a ayudar A conectar La punta del polímetro Sin tener que estar sujetándola Ahí todo el rato Vale Ese por un lado Y este A ver Tenemos el agujerito Le conectamos Vale Ahora vemos Que en la pantalla Tenemos 13,16 Y en el polímetro Nos marca 13 Es decir La diferencia Que hay Es muy pequeña Que es casi insignificante Vale Vamos a subir Vamos a subir el voltaje A ver cuánto Nos marca En errores superiores Vale Esto tenéis que tener Muy paciencia Porque va Muy despacito Muy despacito Entonces Vale Seguimos comprobando La diferencia 14,6 Allí 14,78 Bueno Va aumentando Vale Pero como la diferencia No es mucha Lo vamos a dejar así Lo dejaremos así Vale Aunque mucho No vamos a poder tocar Ya que no trae Ninguna regulación Y Se podría hacer Colocando una resistencia Pero no nos vamos a liar Con eso Ya que Si el error Fuera mayor Si intentaríamos Solucionarlo Pero como el error No es mayor Pues nada Vale Por otro lado Vale Yo Este sistema Así En la canaleta Con estos interruptores Y tal Ese es el sistema Que me encajaba a mi Vale Pero si queréis Lo que podéis hacer Es utilizar Una caja estanca Vale Tal que como esta Meter dentro El transformador El regulador Y los conectores Y os quedaría Pues una fuente De alimentación Pues para llevar Donde quisierais Vale Y No mucho más Hasta aquí El vídeo de hoy Espero que os haya servido De ayuda Y hasta un nuevo vídeo Un saludo